Unboxing de TFT Mágico y Caótico Caja Misteriosa Y vamos a ver qué tiene, vamos a ver qué conseguimos Esta es la caja que me llegó, está increíble TFT Mágico y Caótico Lo primero es una carta Tenemos una carta sellada Tiene como un sello acá Está cool, bro A ver, ahí va Tiene la carta El sobre está bonito, bro El sobre está re bonito Hola, estratega del caos Nos complace darte la bienvenida a un desafío único y emocionante La batalla de la magia contra el caos En TFT Por tu pasión como creador y streamer Has sido seleccionado para unirte al lado del caos Donde se oculta el misterio de la magia inesperada Y poco explorada En tu kit encontrarás una serie de artilugios Diseñados específicamente para apoyar tu camino caótico Estos elementos te ayudarán a sembrar el caos En cada partida Desafiando a tus oponentes con estrategias impredecibles Nos emociona ver cómo utilizarás tu creatividad Y astucia para dominar este reto Recuerda, en el caos recibe La verdadera genialidad Que el caos te guíe Me gusta Que el caos me guiará Buena carta Ok, y lo primero, bueno, es la varita Ya vimos la varita La varita está cool Está... Miren la varita, el detalle Wow Increíble la varita Una locura Vean ahí La varita, bro ¡El caos! Acá tengo como una fórmula mágica Pero creo que le tengo que echar agua A ver O sea, que lo abro Uy, bro Para A ver Tengo que echar agua, ¿no? Sería bueno si no lo rompo No le puedo echar Lo rompí, lo rompí Lo rompí No le puedo echar agua Lo rompí, bro Ay, Dios Lo rompí Le rompí el corcho Tiene un corcho arriba Y lo rompí Pero bueno Esto es una fórmula mágica Con una jeringa No tengo una jeringa, bro Después, después O lo tiró para Ah, lo tiró para adentro Tiro el corcho para adentro Como hacemos con el vino, ¿no? A ver Ahí está Lo tiré para adentro Ok, ahora echamos agua Ahí está Oh, bro Mira cómo se ve Miren cómo se ve A ver Oh, esta poción es peligrosa, amigo A ver Miren la poción Un poquito más de agua Ahí va La poción ¿Qué onda? Unboxing Miren Poción misteriosa Pasan con Bro, qué bien se ve Cómo hicieron esto Se ve increíble Prueba un poco Bien, pedo No, no, no Me convierto en rana Si pruebo eso Ok La poción, la varita ¿Qué más? Hay un libro Que parece un diario Está muy cool Es como un grimorio, creo Un grimorio Son los libros mágicos Entonces acá lo abrimos Así Lo abrimos acá Ahí, acá le quitamos esto Y Es como un libro viejo Está buenísimo, bro Acá ponemos las notas de TFT Acá ponemos el meta Bro, está muy cool Porque está como desgastado Se ve así Se ve como un libro mágico Cool Está bueno Nah, bro Qué lindo No sé qué hacer con esto Un diario Yo creo que voy a colocar Notas de TFT Tipo las mejores compos Pluma No he visto por ahora Pluma Ahorita vemos si tenemos El libro está súper cool Miren el acabado, bro Una locura este libro Libro cool Y La ruleta La ruleta mágica y caótica Que la idea es que hay como unos retos Hay una página web también Que ahorita les paso Y Ahorita Las giramos Giramos la ruleta Ahorita veo si la puedo armar Yo soy malo armando Y vemos qué reto nos toca Esto lo vamos a probar ahorita Podemos jugar una con el chat también Ok Tengo acá Hay como unas piedras acá No sé, parecen unas canicas Vamos a ver qué tiene La bolsita está cool A ver Como unas canicas acá Son piedras Mágicas No, bro Tienen Son como piedras con runas Increíble Y tienen todas las letras Ven A ver si se ve ahí Acá Esta tiene la letra M Esta tiene la letra J O como una Z Son como unas runas, bro Está muy cool Y tengo todas estas Tengo un montón de runas Con todas las letricas Ok Tenemos runas Tenemos la varita Tenemos el libro Tenemos la caja que está God Bien Ese sería el unboxing Vamos a hacer ahora retos Esta es la página web Hay un grupo del caos Y hay un grupo de magia Y tenemos que ir completando retos Entonces la idea es que entran acá a la página web Y le dan click acá Pum Nah, bro Que God la ruleta 90 HP Gana una partida con 90 HP El que logre 90 HP Gana Entonces lo puedes jugar tú solo Y tratar de completar el reto Para ganar con 90 HP Es bien difícil Tienes que jugar con Con mucho, mucho tiempo Vamos a darle de vuelta A ver qué más hay Acá están las explicaciones igual Gana una partida Con 3 objetos en tu carry Y 3 objetos en tu tanque Son cosas fáciles Pero la idea es que aprendas A jugar TFT Con las recomendaciones Que te da acá Entonces, por ejemplo 3 objetos en tu carry Y 3 objetos en tu tanque Deberías ganar O sea O esa es la forma en verdad Lo más importante para ganar Es lograr esto Entonces como que tienes muchas Muchas ahí Entonces ahí ya hicimos la promo Esta sería entonces La ruleta Mágica y caótica De TFT Simplemente giran acá Esperan el resultado Y lo pueden jugar solo O lo pueden jugar con sus amigos Coste 4 Gana una partida con un coste 4 3 estrellas Difícil Difícil Pero hay que tener fe Hay que lograrlo Hay que tener fe Hay que tener fe Hay que tener fe Hay que tener fe